Nosotros no creemos en el matrimonio, no necesitamos un contrato ni un papel de por medio para tener la garantía. Quería retomar mi carrera actoral. Tengo la capacidad de manipular y si eso te da m***o tú eres manipulable y p***o. A pesar de que su historia de amor comenzó de una manera algo polémica, Sebastián Rulli y Angelique Boyer a la fecha son una de las parejas más queridas del mundo de la farándula. Aunque los dos han mencionado abiertamente que no quieren casarse por ahora y no quieren tener hijos, ellos sí tienen una relación demasiado sólida. Esto a pesar de tantos chismes, escándalos y polémicas que han vivido juntos. Muchos aseguran que el éxito de esta pareja es que ambos han trabajado juntos en muchísimas producciones. Esta pareja lleva cuatro telenovelas, en las cuales protagonizaron la producción como pareja principal, Teresa, lo que la vida me r***o tres veces sana y la que recientemente terminó, vencer el pasado. Y a pesar de que muchos de nosotros podemos ver sus perfiles a través de redes sociales y pensar que tienen la vida perfecta, muchas personas han empezado a asegurar que Angelique y Sebastián se encuentran controlados por un muy polémico gurú, el cual toma todas sus decisiones e influye en sus decisiones laborales también. A través de redes sociales, Sebastián y Angelique publican sus múltiples viajes alrededor del mundo. A veces van solos y a veces van acompañados de algunos amigos. Pero los seguidores de hueso colorado de la pareja han notado que en su círculo más cercano se encuentra el gurú, quien ha protagonizado demasiados escándalos. Y es que ahora aseguran que él es una mala influencia para la pareja. Este gurú en coaching en cuestión es nada más y nada menos que Diego Dreyfus, ex actor de la televisora de San Ángel. A quien podemos recordar por su participación en la telenovela Código Postal. Desde el 2005, como que él dejó a un lado la actuación y se dedicó a realizar algunos talleres de coaching, videos, podcast y conferencias motivacionales que le dieron muchísima popularidad. Este ex actor asegura que él puede mejorar la calidad de vida de sus clientes, asegurando incluso que mejorará cuestiones de dinero, negocios y status quo. Dreyfus alcanzó muchísima popularidad cuando fue contratado por el futbolista Chicharito Hernández. En ese momento Chicharito comenzó a preocuparse muchísimo por su aspecto físico y por sus números en redes sociales. Fue en ese momento que nos preocupamos por Chicharito porque se veía realmente delgado. Los seguidores del futbolista dieron a conocer que todo era responsabilidad de este coach. Dreyfus al parecer le decía a Chicharito que se preocupara más por su imagen y menos en el fútbol. De hecho dicen que Dreyfus es el verdadero padre del hijo de Chicharito. Y es que si vamos a comparación, el pequeño Noah, hijo de Chicharito, es muy parecido a este gurú. Algunas fuentes afirman que este coach se aprovechó de la confianza de Chicharito y se metió con su mujer, para que al final ellos se separaran, justamente porque el coach le dijo que era la mejor decisión. Con toda esta información, muchas personas le están advirtiendo a Sebastián Rulli y Angelique Boyer que tengan cuidado. Y es que Dreyfus no solamente está con ellos, de agrapa, para nada. Angelique y Sebastián están dispuestos a pagar más de 17 mil pesos por cada sesión, en la cual Dreyfus les ayuda a tomar nuevas decisiones en su vida y su carrera. Ahora dicen que por decisión de este gurú, fue que Sebastián y Angelique no quieren casarse ni tener hijos. Además, él es quien les está indicando qué proyectos y telenovelas deben de tomar y cuáles deben rechazar rotundamente. En la balanza podemos ver dos opciones nada más. O los consejos de este gurú acaban con la carrera de los dos, o simplemente se mantienen tal y como están. Porque como lo hemos visto a lo largo de los años, la popularidad de Angelique sí ha bajado un poco, mientras que la de Sebastián, igual. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.